En otros temas, a partir del 4 de enero se va a realizar un corte de agua en 13 de las 16 delegaciones aquí en la Ciudad de México. Debido a los trabajos de mantenimiento del sistema Kutzamala, habrá desabasto de agua en más de 400 colonias. Híjole, así que si usted puede, bañase de una vez. Entre las demarcaciones más afectadas se encuentran Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Iztapalapa e Itlalpan. Justamente desde Azcapotzalco, Abraham Nava, voy contigo. ¿Qué tal? Yuri, muy buenas tardes. Estamos aquí en la delegación Azcapotzalco con la señora Olivia Oaxaca, una de las habitantes de esta delegación que, pues, a pesar de que el día de ayer fue lanzado por el sistema de aguas este tuit, ella no tiene agua desde el 30 de diciembre. Señora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, no tenemos agua desde el 29 de diciembre. Nos dijeron que no la iban a echar el lunes, no la echaron y mandamos por pipas y nos cobran las pipas. Entonces, ahorita estamos comprando garrafones de agua para podernos abastecer un poco de agua nosotros. Incluso para bañarnos también estamos comprando garrafones de agua. Aquí podemos ver la huella, Yuri, de todos estos trastes que se han estado acumulando desde el 29 de diciembre, los de la cena del 31, pues, obviamente, también la ropa de cinco familias que habitan esta casa de la delegación Azcapotzalco, que es solo una pequeña muestra de lo que sucede en 13 delegaciones en la Ciudad de México. Se supone que a más tardar en 48 horas esto estará reparado y, pues, estas familias ya podrán tener agua nuevamente. Pues, ahí está. La verdad es que el tema de los cortes de agua en las delegaciones, desafortunadamente, también son cada vez más recurrentes aquí en la capital. Y ya sabemos que el agua, el agua hay que cuidarla y no hay que desperdiciarla. Mi querido Abraham, gracias. Vamos a estar al pendiente. Un abrazo. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.